Pa'lante, pa'lante, camina, no te detienes Cada domingo de 14 a 15 horas En Contacto Con la conducción de este servidor Leandro Gasco Y el gran Walter Bernal En Contacto El programa que marcó la historia grande De AM830 Radio del Pueblo Todos los domingos de 14 a 15 En Contacto La diferencia Está en el aire Pa'lante, pa'lante